hola qué tal amigos y amigas del signo de capricornio les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada de solteros y solteras correspondiente al mes de enero de 2022 vamos a ver qué viene para los solteros y solteras en este mes solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene vamos a comenzar con el oráculo de los unicornios mágicos a ver qué te quiere decir o comunicar y dice está bien ser diferente no tienes que ser igual que todo el mundo estás perfecto tal y como eres así que capricornio acéptate tal y como eres con esas diferencias con esas cualidades que te hacen ser diferente valorar las quiere les y no te haga sentir menos por eso al contrario son cualidades que te dio tus guías espirituales te dieron dios y tus guías este angelicales dice simplicidad senta tu energía en lo básico y elimina el exceso así que justamente te dice que lo simple a veces es lo mejor y es lo menos complicado bien vamos con la tirada de solteros y solteras para mis queridos capricornio bien vamos a ver qué viene para ustedes sacamos cuatro cartitas la carta de la plenitud la carta de somos el mundo la carta de la comprensión y la carta de el renacer muy bonitas cartas bien la primera carta te representa a ti como soltero o soltera del signo de capricornio y nos hablan que de ahora en adelante vas a valorarte mucho te das cuenta de de la flor tan maravillosa que eres y esos esos colores cromáticos es justamente las cualidades que tienes como persona como lo puedes ver son muchísimas y lo ves a través de un espejo de la bondad de la amabilidad y sobre todo de la belleza que tienes capricornio bien la carta de todos somos el mundo como decepciones amorosas cierras un ciclo con una persona del pasado que te hizo muchísimo daño ya no quieres lo mismo de siempre quieres cambios quieres novedades y justamente es lo que viene en este mes de enero de 2022 tu pareja ideal la carta de la comprensión tu pareja ideal te va a sacar de una situación rutinaria para que conozcas el mundo o por lo menos conozcas otros lugares sacarte de tu rutina de tus situaciones comunes de tus situaciones diarias para que conozcas un poquito más del mundo y sobre todo dejes de aburrirte o de sentirte solo o sola la siguiente es tu destino amoroso y es una de mis cartas favoritas lo de renacer el camello representa el miedo que tuviste en el pasado el tigre representa tu fuerza interior así que ha sido momentos difíciles los que has vivido en el 2021 quizás la pérdida de algún ser querido o la pérdida de personas que ya simplemente dejaste de ver por el tema de la pandemia y también quizás alguna enfermedad para mis capricornio que lograron superar nos dice que vas a renacer de las cenizas y que viene una fortaleza que va a ser superior a cualquiera esta vez vas a poner los puntos sobre las sillas no vas a permitir que nadie te manipule y vas a estar mucho más hábil para hablar y para defenderte te vas a poner a ti en primer lugar y ya no vas a sentir tanto miedo con como en el pasado vas a agarrar muchísima seguridad y justamente tu destino amoroso viene en esta transformación que vas a tener desde la plenitud acá me habla de mucha transformación y de salir de ciertos cánones que te estaban afectando o de personas tóxicas en tu ambiente bien vamos con las cartas españolas comenzamos con la tira de las mujeres del signo de capricorio perdón de capricornio inmediatamente después los hombres y al final no se pierdan el destino amoroso con el plenormán y el oráculo del fin de siglo porque hay que viene para las mujeres del signo de capricornio en enero dos mil veintidós el dos de espadas en las de bastos en tres de oros y el caballo de copas bueno la invitación a un viaje que te va a ser muy feliz obviamente no sería en este mes de enero pero si pasar comenzar a hacer los planes para realizarlo en el mes de febrero haces bien posponer los los viajes porque hay mucha gente contagiada del cob y de hecho muchos vuelos retrasados por ese tema por acá te sale el 3 de espadas el 2 de oros la sota de oros y el as de oros bueno pareciera como que una persona donde vas a buscar trabajo no te va a tratar muy bien o no va a ver las cualidades que tú pues tú tienes como persona que tienes muchísimas capricornio quizás porque en la entrevista te sientes un poquito insegura pero sin embargo pareciera como que alguien más va a ver tu currículum en esa empresa o esta persona de recursos humanos se lo va a presentar al director general y le va a gustar mucho las cualidades y la experiencia que tienes iba a decirle llámale a esa persona que rechazaste porque me gustaría tener una entrevista con esa persona y te van a dar el trabajo obviamente te piden paciencia porque pareciera que esto no va a ocurrir en este mismo mes de enero van varias entrevistas y un lapso de por ahí de dos semanas en el cual no vas a saber absolutamente nada de este trabajo y vas a sentir como que no te quedaste sin embargo si hay posibilidades reales que te quedes bien por acá te sale el 3 de bastos el 6 de espadas 5 de bastos y el 5 de espadas por ahí tienes enemigos o gente que no te quiere mucho pero vas a actuar con mucha sabiduría frente a estos enemigos o estas personas que parecieran como que de nuevo quieren hacerte algún tipo de daño tiene algún tipo de unión es sentimental para ti conversaciones inesperadas y obviamente esto va a hacer que tus enemigos tengan mucho más envidia contigo por la persona que está junto a ti un poquito de paciencia no no te alteres frente a los comentarios que te pudieran decir estas personas porque intentan sacarte de quise únicamente así que mejor boca cerrada y avanzar no importa lo que te digan estas personas porque únicamente buscan provocarte para quitarte algo que te pertenece por destino bien vamos con la tirada de los hombres del signo de capricornio capri vamos a revolver bien las cartitas se resbalan un poquito porque como son nuevas se resbalan bastantito bien vamos con el horóscopo de los hombres capricornio enero 2022 7 de bastos 6 de oros 3 de espadas y 7 de copas bueno nos dicen que una relación que terminaste en el pasado quizás hace unos 33 años o quizás un poquito menos pero aquí te dice más o menos en los tres años que rompiste una relación amorosa sin embargo tú sigues pensando en esa persona y la otra piensa la otra persona piensa mucho en ti si dieras un paso esta persona quisiera tener una reconciliación contigo pero el ego de una de las dos personas no permite la reconciliación el 5 de bastos el rey de oros en las de bastos el 6 de bastos bien muy pronto algunos de ustedes van a hacer un viaje al extranjero hay conversaciones hay becas o financiamientos que se les otorgan o simplemente entrar en una empresa internacional donde es preciso hacer muchísimos viajes así que aquí claramente me dice un viaje actuar con muchísima sabiduría y contacto con personas importantes sale por acá el caballo de oros el rey de copas el 2 de copas y el 5 de espadas hay competencia con respecto a una persona que te interesa porque pareciera que a muchas personas le agradan y si no te apuras te pueden quitar esa persona así que capricornio a comenzar en esta competencia mostrar tus mejores cartas y lograr conquistar esta persona tienes tus posibilidades con el 2 de copas en vez de estas dos personas también me dice que podría haber ahí por ahí dificultades con un amigo o con una amiga con la cual por ahí por un tema de dineros quizás esta persona te debe o quizás hay un tema de confusión o de celos y podría haber separación con dos amigos o con dos amigas que te quieren muchísimo pero por confusión se van a separar de ti un rato luego y se van a dar cuenta y regresan pero si hay un tema de egos por ahí tanto para hombres como para mujeres el signo de capricornio bien vamos con el destino amoroso te salen los búhos los pececitos el laberinto la tumba la brújula y las garcitas bueno te van a llegar rumores de personas que a ti te interesan tanto buenos como malos los comentarios sin embargo para ti llega a una época bastante abundante tanto en amor como en dinero te vas a sentir confundido o confundida frente a los acontecimientos porque una persona que parecía que ya te había olvidado que parecía que te había ignorado regresa a tu vida quiere vivir una historia de amor contigo y quiere comenzar este mismo mes una relación amorosa contigo bien vamos a ver cuál es el consejo de la baraja esa es la carta de la labor o el trabajo una mujer privilegiada el matrimonio y la suerte justamente me vuelve a confirmar lo que viene para ti la abundancia los dineros y la posibilidad de gracias a tu ocupación gracias a tu dedicación tener cierta estabilidad económica y tener un matrimonio muy bien ha venido donde de ambas partes así que la economía resurge en este 2022 viene vamos a hacer la tirada de los solteros o solteras que tienen por ahí una conexión amorosa a ver qué viene para ustedes bueno por acá salió una cartita déjenme la ubico bueno ahorita la encuentro salió esta carta la voy a localizar porque se dio por completo la vuelta aquí está el jardín ok te sale la carta de los relojes el jardín la llave viene un tiempo muy importante para ti en cuestiones amorosas y vas a tener de dónde elegir pareja hay una persona que quiere tener una reconciliación contigo y pues tener una relación contigo de larga duración convivencia o matrimonio es una persona buena pero que en el pasado se ha mostrado un poquito terca y indiferente contigo pero realmente tenía unos sentimientos muy grandes se tiende en comunicaciones con una persona que regresa a tu vida del pasado y la carta de los búhos y la carta del laberinto bastante muy confundida porque son dos personas que están interesadas por ti uno tiene que ver con tu con tu pasado quizás hace más de dos años y otro con tu pasado de reciente quizás de 2021 que regresa contigo en este 2022 a querer recomenzar lo empezado cuál es el consejo de el oráculo del fin de siglo qué es lo que viene para ti ya salieron dos cartitas la carta de la carta de la corte el tema concerniente ok esa es la carta del horizonte distante pareciera como que tu persona especial le tuvo en su regreso por temas judiciales o administrativos que necesita arreglar esta persona está distanciada geográficamente de ti pero viene para acá viene para buscarte a ti en el pasado no le ha ido nada bien tuvo problemas económicos y financieros y fue una persona con mucho dinero con mucho con muchas posibilidades y de pronto se vio absolutamente sin nada otro hombre maduro viene de regreso a tu vida quizás no es un hombre maduro pero si es otra persona que viene de regreso a tu vida del pasado te va a escribir en redes sociales y también pareciera como que tiene una gran fortuna así que en dos pretendientes que emoción capricornio tienes que elegir entre uno de estas dos personas bien vamos a ver cuáles son los mensajes del corazón y te dice confía en ti y por acá sé tú mismo sé simplemente tú y nada más quién está pensando en ti en este momento ok esa de la letra y esa de la letra a la letra t y la letra y a quién deberías de evitar alguien con letra a y como te salió antes la letra a significa que es alguien que se llama quizás de manera diferente por ejemplo la primera persona que te quiere quizás se llama adán o adelina y quizás la persona que tienes que evitar quizás se llame alejandra o alex en fin es un ejemplo bien amigos y amigas del signo de capricornio eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si es que te gustó y como decía en francés a la próxima a la próxima